Este es un nuevo 2015 Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Kia Uvo e-Services Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de audio con 6 bocinas Un volante con cobertura de piel y controles de audio Bolsas de aire laterales Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos Manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!